Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, vamos a estar poniendo a prueba de alguna forma, haciendo una reseña de este pen que venden en Wish. No sé cómo se dice en español, como un lápiz para pantallas de la página de Wish. Me costó muy, muy económico a comparación del de Apple, ya les digo exactamente cuánto fue. Costó 16 dólares con 22 centavos, que para ese momento eran 66 mil pesos colombianos. Lo pedí el 5 de abril y me llegó el 27 de abril, se demoró menos de un mes. Y eso es muy extraño en Wish porque las cosas suelen demorarse de uno a dos meses, pero llegó rapidísimo. Y creo que es porque no lo despacharon desde China, sino desde Estados Unidos. Este empaque dice que fue enviado desde Estados Unidos, entonces creo que fue por eso. Y si quieren ver el link exactamente de este bolígrafo, va a estar apareciendo abajito, también junto a mi código de descuento. Si lo utilizas en tu primera compra, vas a tener creo que 10 o 15% de descuento, que es muy valioso, hablando de dólares. Entonces, para dejar de hablar, dejar tanta chachara, vamos a comenzar ya. Vamos a hacer primero el unboxing o el destapamiento de paquetes, no sé cómo decirlo. Así es como me llegó a mí. No les estoy abriendo el paquete, apenas me llegó porque quería probarlo unos días para hacerles como una reseña más completa. Viene el paquete así, normal. Yo siento que está como muy bien protegido porque aquí tiene este envase de burbujitas. Y por dentro ya está el bolígrafo. Ahora, pues esta es la cajita en la que viene. Yo siento que se ve como bastante fancy para lo que costó. Dice Y esto es porque esta es como la última versión que esa tienda ha lanzado, pues eso fue lo que entendí. Aquí dice que este stylus pen sirve para iPad Touch, iPhone, iPad Mini, Air Pro, Android y Windows. Ahora aquí en estas especificaciones dice que tiene alta sensibilidad, dice que tiene una tecnología altamente sensible, fácil de utilizar, no necesita servidores adicionales o dispositivos que tengan Bluetooth. Es fácil de cargar, tiene puerto micro USB y que dura 8 horas trabajando. Dice que da una experiencia de escritura bastante, no sé cómo decirlo, como smooth, como seguida, sin problemas. Solamente tienes que oprimir el botón que está en el tubo del espero, que es el botón de on y off. Y por dentro esto es lo que podemos ver, el cargador sin la parte de abajo y el bolígrafo. Yo lo compré en el tono gris porque era el más económico. Los otros que eran rojo, blanco y negro costaban como 20 mil pesos más. Entonces para mí eso no tenía mucho sentido. Igual este color es súper bonito porque lo comparé con el del Mac y es el mismo gris que trabaja en Mac. Podemos ver que aquí es donde viene para cargar. Al inicio yo pensé que era ese cargador viejo que se utilizaba como en los MP4, pero esta punta era diferente. Entonces ahí se alcanza a reconocer cómo es la diferencia de tamaño. Entonces yo dije me mandaron el cargador o el stylus que no era. Pero entra perfectamente y no hay problema alguno. El bolígrafo se enciende de esta forma y así es la punta. Se siente de hecho de muy buena calidad. El día que llegó lo probé por primera vez, obviamente. Quien se aguanta las ganas. Y pues solamente tuve que oprimir el botón y pensé que tenía que sincronizarlo. Pero no necesita sincronizarlo porque funciona sin tener que activarle Bluetooth al iPad. Ahí pueden ver que no está activado. Y pues es bastante fácil de usar y no requiere como de muchos requisitos o de tu iPad o de tu celular. Les voy a mostrar también aquí rápidamente con mi celular que es Huawei para que se den cuenta que funciona muy muy bien con Android. Ahora vamos a utilizar varios tipos de aplicaciones. Voy a quitar un poco el zoom. Primero me voy a meter a Sketches. Sketches es una de las aplicaciones que ellos recomiendan en su página. Esta aplicación te permite como crear carpetas. Aquí tengo una que se llama gráficos en donde he estado practicando utilizando esto. Voy a crear uno nuevo. Les voy contando la primera vez que lo fui a usar. El problema que le vi es que cuando yo ponía así la mano no leía esto. Lo que quiere decir que este tipo de bolígrafos lo que hacen es como una imitación a la sensibilidad del dedo. Aquí les voy a hacer un ejemplo. Vamos a escribir cualquier cosa. Mi nombre. Y así escribe súper fluido como ahí dice. Esa era la palabra que quería decir. Smooth es fluido. Y pueden ver demasiado rápido. Este bolígrafo no es que tenga como eso de la precisión. De si hago más fuerza o no. Aquí voy a hacer mucha fuerza y me está saliendo igual. Lo que esta aplicación hace es de acuerdo a la fluidez. Entonces si lo hago más rápido sale así. Si lo hago más lento sale así. Pero ahí lo hice lento sin hacer mucha fuerza. Aquí lo voy a hacer lento haciendo fuerza. Entonces no es que tenga como esa sensibilidad de la presión que le hagas. Si quieres tomar apuntes que es para lo que yo lo he estado utilizando. Lo voy a escribir. Pero llegó un momento en que es bastante incómodo tener esto levantado. Por lo que yo me di cuenta que si me pongo así una manga y la apoyo en el iPad. Puedo escribir perfectamente. Y el iPad no se va a confundir entre dos dedos intentando escribir. Ese pequeño entre comillas defecto que tiene se puede corregir súper fácil. Otra cosa que he notado es que sí le dura bastante la batería. Cuando lo compré ya venía cargado. Y me duró ese día que lo estuve probando así muchas veces. Me funcionó perfecto. Lo usé todo ese día. Y no necesita estar cargándolo todo el tiempo. Desde ahí lo tuve que cargar una vez más. He estado haciendo las portadas de mis videos. Ustedes ya las habrán visto. Y me ha seguido funcionando hasta hoy. Que si pueden ver es 4 de mayo. Entonces lleva muchos días de uso. Y la batería es bastante, bastante buena. Otro punto es que pues el cable sí es bastante cortico. Pero pues a mí no me importa mucho. Otra cosa que vamos a estar poniendo en funcionalidad aquí. Mientras yo hago una de las portadas de mis videos. Es esto en la aplicación de Pixar. Este bolígrafo le sirve en todo tipo de aplicaciones. Que acepte el dedo como bolígrafo. Entonces lo más chévere de esto es que nos da mucha precisión. Entonces vamos a darle aquí a crear un nuevo proyecto. Lo lento no es del bolígrafo porque sí lo lee muy bien. Sino del internet. O pues del iPad que ya es viejito. Es un iPad Air. Vamos a irnos aquí a fondos de colores. Cogemos el blanco. Y voy a seleccionar aquí las dos imágenes. Que voy a importar. Vamos a hacer el ejemplo de cómo funcionaría y cómo lo he utilizado para esto. Vamos a ir a recortar al humano. Ahí pues va a reconocer mi forma. Y le voy a poner aquí para ver bien estos bordes. A lo que voy a ir con el borrador. Y agrando. Y empiezo a pulir la imagen. Es bastante preciso cuando uno hace zoom. Sin embargo cuando no se tiene zoom puede correrse un poquito. Voy a poner aquí el esfero. Y van a ver que pues es bastante preciso. Sin embargo sí hay como un margen de error muy muy chiquitico. Pero como les digo nada que no se pueda solucionar. Haciendo un buen zoom. Y perfeccionando estos bordes. Voy a terminar de hacer esto rápido. Y ya vuelvo a mostrarles más cosas. Por ejemplo aquí que estoy haciendo esta parte. Ven en donde pongo. Y el lapicito se va un poquito más arriba. Algo que también les ayuda mucho para la precisión de esto. Es disminuir el tamaño del borrador. Yo vi unos comentarios ahí en la página de Wish. Que decía como no. Esa punta me va a rayar la pantalla. Y la verdad es que no. De verdad desde el primer día la sentí súper suavecita. Ahora vamos con los pensamientos del lápiz. Ya vieron cómo funciona en la tablet. En mi celular. La precisión que tiene y demás. Algunas cosas que he visto como a largo plazo. Con el uso que yo le he dado. Es que más o menos de dos a tres horas. De que esté prendido se apaga. Creo que es como por seguridad. Por si lo dejas prendido y se te olvida. Entonces pues o sea como que no es un gran lío. Pero como que tú estás escribiendo. Y deja de escribir es como se dañó. Pero no es porque se apaga. Entonces solamente vuelves a oprimir el botoncito. Pero no sé si es algo del mío o en general. Otra cosa es que pues llevo más o menos dos. Tres semanas utilizándolo. Pues desde el día en que me llegó. Lo he estado utilizando bastante. Como pudieron ver para hacer portadas. Y pues sí ha sido bastante bastante útil. Y para las personas que utilizan el iPad también como cuaderno. Es muy muy útil. Diseñadores gráficos que utilizan el iPad o tablets y demás. Yo siento que es bastante bastante útil. No sé si les vaya a suplir con todas las herramientas que puedan llegar a necesitar. Por lo que no tiene esta cosa de precisión. Que pues pueda ayudar como a ciertos tipos de trazos. La verdad no sé mucho de eso. Pero digamos para personas como yo. Que tienen una necesidad no tan amplia con esto. Yo siento que es bastante bastante bueno. Y si le llega a pasar algo al bolígrafo. De aquí a donde estés viendo el vídeo. Siempre va a aparecer en los comentarios. Yo siempre hago esto. Si están viendo una reseña mía. Y ya ha pasado mucho tiempo de la reseña. Y pasó algo con ese producto. Yo siempre la pongo en los comentarios. Si a este momento no has visto ningún comentario. Como se me dañó. Dejó de funcionar. La pila ya no sirve. Etcétera. Es pues porque no ha pasado. Para concluir. Me encanta. Me parece que es una muy muy buena alternativa. Para este otro tipo de lápices. Es bastante económico. A comparación del de Apple. Y si tienen alguna duda. Que se me escapó. Que no dije. Lo pueden dejar en los comentarios. Y yo con muchísimo gusto. Lo voy a responder. Entonces si te gustó el vídeo. No olvides dejar tu like. Y suscribirte en un botoncito rojo. Igual a este. Recuerda que me puedes seguir en todas mis redes sociales. Tengo muchísimas redes. Tengo Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. De todo. Y los links los vas a encontrar abajito. Por si quieres ir a seguirme. Recuerda ser feliz. Y cuidar el planeta. Entonces. Si no es más. Adiós. Adiós. Adiós.